En esta manera es como vamos a recibir a los chambelanes, vamos a pedirle fuerte un aplauso por favor a los chambelanes. En esta manera es como ellos hacen la entrada. Julián, Ryan, Edwin, Andy, los chambelanes de nuevo, Mati, fuerte un aplauso para los chambelanes por favor. Ahora vamos a recibir un fuerte aplauso a la princesa de la noche, fuerte un aplauso para Andrea, fuerte un aplauso para ella por favor. Que de igual manera viene acompañada de sus papás, Armando y Aurelia Granado. Fuerte un aplauso para ellos por favor. ¡Gracias! 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 de sus quince años. Y ahora vamos a continuar con lo que es la coronación de nuestra princesa. Vamos a pedir fuerte el aplauso para la madrina de Corona. Para su mami, Aurelia, fuerte aplauso para ella, por favor. ¡Gracias! 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 y ahora vamos a pedir un fuerte aplauso para sus padrinos de Oso, para Sofie y Martínez fuerte aplauso para ellos y de esta manera es como llevamos a cabo la entrega de sus artículos de nuestra princesa la presentación de nuestra corte de honor y ahora vamos a pedirle por favor a su señor padre que lleve nuestra princesa hacia la pista ya que es el momento de llevar a cabo lo que es su primer mar con su papá convertida en una quinceñera en una princesa así que apretemos fuerte el aplauso por favor para nuestra princesa y su señor padre ¡Gracias! 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 Vamos a brindar fuerte el aplauso para su señor padre que de esta manera tuvo su primera canción su primer vas con su niña con su princesa y ahora vamos a pedir de igual manera fuerte el aplauso para su mami Aurene y aquí toca el turno de igual manera bailar con su princesa y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido como si de arriba como si de arriba me dieron desvacia como un regalo que no te crees como si jamás te me marcharas o ya lo pudiese pedir te queda por favor no crezcas más aplauso por favor para ellos que de esta manera igual ellos bailarán una canción con nuestra quinceañera los padrinos Ruth y José Martínez por del aplauso por favor para los padrinos Vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor, a los padrinos, que de esta manera interpretaron un pequeño vals con nuestra princesa Andrea. Y ahora voy a pedirle, por favor, a la Corte de Honor que tomen sus posiciones para llevar a cabo lo que es el vals de nuestra princesa. Así que, a la Corte de Honor, a los chamelanes y a las damas, por favor, tomen sus posiciones para llevar a cabo lo que es el vals. Así que, al parecer, estamos listos para recibir a los chamelanes. Y ellos van a hacer su entrada de una manera muy especial. Así que vamos a brindar fuerte el aplauso para los chamelanes. Les doy fuerte el aplauso. Para Julián y Boyan, fuerte el aplauso para ellos. De esta manera hicieron su entrada. Y ahora les llevamos con un fuerte aplauso para Edwin y Andy. Buen gran aplauso para ellos. Y ahora vamos a recibir un fuerte aplauso a la reina de la noche. Que ve acompañada de su chamelán de honor, Matthew. Fuerte el aplauso para nuestra princesa, Andrea. ¡Suscríbete al canal! Esta manera es como hicieron la entrada a los chamelanes. Y nuestra princesa, acompañada de su chamelán de honor. Y de esa manera es como ellos van a interpretar un hermoso vals. Fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que a todas las personas por favor les pedimos que llenen sus copas Vamos a llevar a cabo lo que es el brindis Voy a pedir a todos ustedes que por favor se pongan de pie para llevar a cabo lo que es el brindis Vamos a dejarlos con unas palabras de sus copas y de nuestra quinceañera Buenas noches a todos Hoy en este día tan especial para mi familia Quiero compartir nuestra alegría y la alegría de mi hija por haber cumplido sus quince años Andrea, espero que de aquí en adelante en esta nueva etapa cumplas todas tus metas Y siempre logras tus objetivos hija Te quiero mucho Gracias a todos nuestros amigos y familiares por acompañarnos en este día tan especial Es algo que nos complace mucho en tenerlos tan cercanos Salud 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 Pero de esta manera es como llevamos a cabo lo que fue el brindis que estuvo a cargo de su mami, de nuestra princesa. Y de igual manera le deseamos que tenga un futuro muy prometedor, lleno de triunfos, de éxitos, ya que la vida no es fácil y está un poquito complicada la cuestión de la vida. Pero para eso estamos aquí, para desearle muy buena suerte y muy buenas vibras. Así que yo les pido por favor un fuerte aplauso por favor para nuestra quinceñera, sus familiares y su corte de honor que la verdad fuimos testigos. Y fue un sacrificio muy fuerte para llevar a cabo la celebración. Así que, pues bueno, mientras tanto vamos a continuar. Vamos a continuar con algunas palabras de nuestra quinceñera para todos ustedes. Hola, yo quiero decir gracias a Dios por letting this day happen. I never really thought that I would have a quinceñera since it was kind of on short notice. But I'm just so happy that after all these months of planning and these days of dreaming and just all my fantasies, I can like finally get my princess dream. Cinderella was always one of my favorite princesses since I was a little kid. I remember always wanting a Barbie doll for her and then what I did I was so happy and I couldn't stop crying because I was just so joyous. I want to thank everyone for coming and all my family and friends that I love so much. I couldn't imagine ever doing this without my mom or my dad 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 or my dad. I just love them so much and I want them to know that I'm so grateful for having them in my life. Same for my name, Chambala and Matthew, who's like a brother to me and I want to thank all my friends, too, for showing up on my big day. Thank you for showing up on my big day. And now we're going to present the ladies. And we're going to start with our first couple. A big applause for Sammy and Sophie. Thank you. We've got a big applause for her and Amy and Amy. Big applause for her and family. Fuerte el aplauso para las trampas que de esta manera hicieron su presentación y ahora vamos a pedir fuerte el aplauso para la princesa. Fuerte el aplauso por favor. Fuerte el aplauso para las trampas que de esta manera hicieron su entrada a su presentación las damas y nuestra princesa para el baile de sorpresa y ahora vamos a pedirles que por favor se escuche fuerte el aplauso para ellas por favor. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de la princesa. Fuerte el aplauso para las trampas de 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 la princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!